Mucha expectativa, ya que tratamos de que sea un año un poquito diferente al 2020, que nos condicionó muchísimo. Si bien se trabajó mucho por Zoom, contento y de mi parte porque la gente respondió bien, a pesar de todo, que se enganchaba y practicaba, que sabemos que no es fácil estar solo en su casa haciendo, pero bueno. Y así que este año arrancamos en forma presencial, con los protocolos, digamos, extremadamente estrictos, y bueno, vamos a tratar de a poquito ir aumentando en el tema de la actividad. Seguro, arrancaron con una buena cantidad de alumnos, eso es lo bueno, que la gente se mantiene y que sigue viniendo hasta aquí. Sí, más que se mantiene, se ha incorporado gente, chicos nuevos, tenemos un grupo de chicas, hay ocho chicas que están practicando, y esa es la idea, que se vaya incorporando gente, de que la gente venga, pregunte, a ver de qué se trata, y bueno, es la idea siempre de tratar de sumar y no restar. Seguro, por ahí si alguien está interesado también, cómo tiene que hacer, se comunica con vos, contame por ahí, para aquel que está escuchando y por ahí también le interesa participar. Sí, bueno, si bien los movimientos que se hacen en Instagram, en Facebook, y si no, los martes y jueves estamos desde las siete y media hasta las nueve y media de la noche. Así que la gente venga, pregunte, que trate de evacuar todo tipo de dudas, que bueno, me parece muy importante preguntar y saber de qué se trata. Claro, y también por ahí cuando se habla de karate uno lo asocia con un deporte de combate, pero por ahí lo que se hace acá es distinto, por ahí no sé si querés contarme un poco también para aquel que quiere saber un poco qué es lo que hacen aquí, qué actividades hacen. Bueno, mira Valentín, la gente siempre lo tiene como una actividad de fricción, de contacto. Si bien en parte está, pero con todo el control absoluto, porque lo nuestro es marcar y no golpear, es importantísimo poder controlar y que es lo que más cuesta tal vez en el aprendizaje del karate. hacer un movimiento con el máximo de velocidad y potencia y controlarlos ahí a milímetros del cuerpo. Y claro, la gente piensa, sí, vamos a patear, a pedir unas trompadas. No, no. Esa es la parte activa. Pero la parte del do es la parte del sendero, del camino, la parte de vida, en donde uno trata de todo lo que hace acá, volcarlo en la vida diaria. Que me parece muy, muy importante poder llevarlo para que todo sea mucho más fácil y, bueno, la idea es esa, ¿no? De que la gente tenga el mayor beneficio. Seguro. Jorge, bueno, este año, me decías, es un año que esperamos todos que sea distinto. Por ahí, es por ahí medio temprano en cuanto al año, pero ¿se habla por ahí de encuentros, de hacer algún tipo de reunión o algo con gente de otras escuelas? Sí, Valentín, sí, es la idea y dentro de poco tiempo, dentro de lo que nos permite la parte del local, del recinto. Y, bueno, esa es la idea, ¿no? Porque la gente ya está preguntando, la gente que venía todos los años a Las Peñas, a los movimientos que estábamos acostumbrados nosotros. Así que, sí, en cualquier momento ya va a salir el comunicado de que vamos a ser como quien dice la juntada. Así que, bueno, vuelvo a reiterar que la gente pase, que pregunte. Hay mucha gente que está preguntando por los niños. Lo tenemos, digamos, muy presente y estamos viendo cómo manejar los tiempos para incorporar el grupo de niños desde 6 hasta 12 años, que irían posiblemente en dos turnos de 6 a 9 años y de 10 a 12. Pero, bueno, necesito un grupo de alumnos avanzados que me ayude, porque un niño requiere de un tratamiento, de una psicología muy, muy especial. No es nomás que vengan acá y que el niño no sepa para qué viene. Yo creo que tenemos toda la artillería de karate dispuesta para que el niño sea una persona, digamos, que aprenda los valores, que tenga códigos. Me parece que la educación y el buen manejo, digamos, en todo orden. Seguro. Está bueno esto. Que haya gente que se quiera sumar y no gente que se quiera ir. Sí, sí, por supuesto. Esa es la idea. Si bien yo tengo tantos años, 46 años ya de práctica, y charlando con estos chicos nuevos que entraron ahora hace muy poquito. Y le digo, la gente que pasó por la escuela Miyazato, no importa el periodo, el tiempo que estuvo, pero lo importante es que hoy día nos encontramos y tiene un muy lindo recuerdo de la escuela. Y, bueno, eso es lo importante, ¿no? Que quede algo.